Cuando yo llegue al final de mi jornada Y me encuentre cara a cara con mi Dios Se acabarán ya todos mis problemas En este día me darán mi galardón Cuando me den la corona de la vida Que momento tan feliz voy a pasar No habrá rencores, ni maldades, ni mentiras Lo que he sembrado eso voy a cosechar Oh que alegría será mirar a Pablo Oh que alegría será mirar a Juan Pero que hermoso será ver a mi Cristo El que me diera del pecado libertad No hay rumores de temblores y de guerras Se está acercando la venida del Señor Se multiplica la maldad por donde quiera Se está cumpliendo lo que Cristo predicó Cuando yo llegue aquel día tan señalado Sé que mi Cristo por mi nombre me hablara Responderé yo muy contento a su llamado Como soldado en campaña me hallara Oh que alegría será mirar a Pablo Oh que alegría será mirar a Juan Pero que hermoso será ver a mi Cristo El que me diera del pecado libertad Oh que alegría será mirar a Pablo Oh que alegría será mirar a Juan Pero que hermoso será ver a mi Cristo El que me diera del pecado libertad